¡Suscríbete! 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 Es la número uno Y está catalogada como la mejor banda Y es el día que eres mi enemiga Y no te vienes, no te vienes, no te vienes Y no te vienes, no te andaba Si no te vienes, no te vienes Y te vienes, no te vienes, no te vienes PRE PARA sì! Yo me lo15U Con tu bueyositura Si no te vienes, no te vienes Es que tú Mira el bueyot Es que neters cumple Tu corazón Si no te vienes, no te vienes Si me he tirado, te tengo que decir, te trajo como yo para que se va a la mitad No te preocupes de la gente, no te preocupes de regresar Para que no te vayas ¡Venga! 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 ¡Venga, Chicago! ¡Venga! ¡Gracias!